una vez seco dejado unos minutos pues vamos a cortar hay gente que lo puede hacer con curter yo soy muy mala cortando con curter así que lo hago con tijera y ya tenemos nuestro difusor vamos a colocarlo pues ya está nuestro difusor para quitar y limpiar pues simplemente se gira un poquito se saca y se limpia y